En instantes nada más. Volvemos. Aposito a hablar la Ministra de Educación. Capacitaciones específicas, con gente invitada y todo organizado y sistematizado, además de la Secretaría de Educación, con la Dirección de Gabinetes. Hay trabajos continuos, si ustedes ven en el CIS San Juan, hay muchísimo que se ha hecho en relación con la violencia, el manejo de lo emocional, el manejo de las frustraciones, que hay que trabajar con los adolescentes, pero lo hemos trabajado con ellos, en el Yo por Vos, por ejemplo, formando a los propios pares de los alumnos, que eso ha funcionado muy bien, y también con los docentes, por supuesto. Ministra, buen día. Estamos en vivo para Banda Ancha. Bueno, una consulta que tiene que ver con el tema de entrega de materiales a escuelas. Está llegando un tiempo informa, hay retraso de fondos de nación para que puedan enviarse a los chicos. Hay mucho en depósito y están organizando los supervisores, la entrega con las escuelas, eso está programado y se está haciendo bastante regularmente. De todo lo que nos llegó, de materiales, por ejemplo, de libros, estos libros que se entregaban uno a uno a los alumnos, eso está en proceso continuo de entrega. Bueno, si nación nos falta mandar, estamos viendo, pero en principio todo lo que nos llega se va entregando. Es decir que, bueno, no habría que haber faltante en las escuelas. No debería haber faltante, no debería. Hay material para trabajar en las escuelas. La alimentación sí está llegando en tiempo informa, entendemos. Bueno, esto también hay que preguntarle al Ministro de Desarrollo Humano, ¿no es cierto? Porque ustedes saben que son ellos los que están detrás de este tema. Nosotros lo que hemos avanzado es en algunas instituciones poder hacer el trámite del traspaso de dos turnos, por ejemplo, a jornada completa. Porque son instituciones que inclusive ya se les daba material o bolsón o hasta el almuerzo. Y bueno, había que hacer el proceso de transformación de la escuela en jornada completa. Ministra, hemos hablado con otros colegas suyos del gabinete y bueno, nos hablaban de reubicación de fondos en educación. ¿Se ha notado desde Nación que hayan tenido que empezar ustedes a reubicar fondos, a eficientizarlos? Sí, sí. Un poco la reasignación no es tan sencilla. Nación viene con fines específicos. Así que eso, salvo en algún caso, hemos podido, pero en general no se puede. Pero sí hemos estado trabajando desde el año pasado ya con pedidos de préstamos a la provincia para poder terminar y cubrir cuestiones que Nación no nos habría cerrado, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cosas? En construcciones, por ejemplo, en compra de computadoras, las computadoras de INET, por ejemplo, las compró la provincia. Bueno, vamos trabajando, vamos trabajando en ello. Por último, 21 de septiembre, ya estamos transitando. ¿Habrá alguna decisión, digo, desde el Ministerio de Educación con respecto a celebraciones, la denominada estudiantina en los establecimientos educativos o no, se van a permitir, ¿están analizándolo? Sí, lo estamos analizando. Yo creo que la estudiantina puede, no deja de ser un momento bonito de los estudiantes y que los tengamos en la escuela, no me parece mal. Pero, bueno, hay que ver allí, estamos terminando de cerrar como una ronda de consultas para ver los criterios comunes de todas las direcciones, de los supervisores y demás. Porque será una línea general para toda la provincia. Es la idea, es la idea. Por lo menos genérica. Ustedes saben que yo no soy muy amiga de una norma así cerrada, única. Porque a veces esto, por zonas, es diferente. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, la Ministra Cecilia Trincado, Dani, también llegando a este acto y hablando un poquito de todo, fondos, materiales y...